Te ayudaré, yo te bendeciré y tu desierto Hola, soy la cantante Alegría Echeverría y quiero comunicarte que comenzamos esta semana ya con las clases de canto, de técnica vocal Estoy encantada y fascinada con los alumnos que han venido a inscribirse y que realmente tienen potencial para ser buenos cantores Los esperamos martes y jueves, cualquiera de los dos días que te inscribas, vamos a estar aquí esperándote Yo soy apasionada por la enseñanza, me encanta enseñar Ahorita estoy muy contenta porque las personas que se han inscrito y que han entrado a mi taller cantan Tienen una voz maravillosa Le falta obviamente muchas cosas que hay que mejorar, que es para eso que estamos aquí dando este taller de canto Para la gente que tiene el talento y para que la gente se anime a venir a inscribirse Estoy yo aquí para enseñarles a descubrir su verdadera voz Todo se pule en el camino, yo necesito que si vos no tenés vergüenza, porque la mayoría de la gente tiene vergüenza de venir a cantar Tenés que venir a cantar un pedacito de una canción, yo veo si tenés el talento de la voz y ahí te enseño y te digo cuáles son tus problemas Que tenés, porque la mayoría de las personas tienen un problema grave, que es el problema de la respiración Y eso es lo que estamos enseñando acá Invitarlos, estamos en la villa Y como les vuelvo a decir, que haber talento aquí, espero que vos que me estás mirando y tenés el talento de la voz Puedas venir a ser partícipe de este taller de canto de técnica vocal para que descubras tu voz verdadera Niña, te dejo todos mis sueños Me voy esta noche lejos, donde te pueda olvidar